Cita Gamer Hola, nosotros somos Diana y Oscar Y juntos somos Cita Gamer Bueno, señores, pues vamos a estar viendo el capítulo número 10 10, así es De Castle Crashers Este, bueno, pues los que están siguiendo nuestra playlist Pues ya saben, estamos jugando con estos monitos Yo soy el gris Diana es el diablillo Acabamos de conseguir el cuerno Nos lo dio el monstruito ese De maíz Este Fuimos por pociones Porque pues obviamente Diana las necesita Este, entonces Fuimos por unos poquitos De pociones Y pues ya estamos en el Flooded Temple Este capítulo 10, pues bueno, es el Flooded Temple Y el siguiente nivel, que no me acuerdo cual es La verdad no me acuerdo cual es Este, Medusa Blayer Ya me acordé, sí Este Entonces, pues bueno Vamos a pasárnoslo rapidito ¿Cómo me caen gordos esos peces? ¿Por? Tiene que probar, perdón Pues no sé, se matan difícil Fíjate que a mí no me incomodan Nomás Brincas y les pegas Me caen gordos cuando escupen esas cositas Estas botellas Pero, si no, no Me chocan Y luego caminas súper lento Ah, eso sí A mí me choca Creo que este es el Medusa Blayer O algo así Aquí hay arma Ah, no, era Pollito El pollito Ese pollito es de las mejores mascotas Porque te da Más strength Más defensa Y más Agilidad Lo único que no te da es magia Pero pues que la magia Creo que nomás te la da el Beholder Ay, el Behold está bien feo Pero está súper chido Te da mucha magia Y por ahí hay otras Hay otras cosas aquí en este nivel Hay armas Hay cosas de esas Entonces hay que estar bien a la Virusa Siempre hay que estar a la Virusa en este juego Si no, se te van a pasar armas O mascotas O lo que sea En la vida como en los videojuegos Hay que estar en la Virusa Aquí hay un arma Gracias célebres de Oscar Ahí está Aquí está el arma Espérame ¿Qué dijiste? Nada No es importante Ah, y el nivel bajo de Diana No nos permitió ver Qué nos daba esa arma Era como las que traen los peces Pero qué te da Un arpón ¿Cómo se llama? Pero qué te da Ah, eso sí no lo vimos Sí Lo que sí me encanta de estos monitos malos Son que sonríen cuando te pegan ¿Qué qué? Estos monitos Los peces sonríen cuando te pegan ¿A poco? Sí Mira, no me había dado cuenta Sí, ahorita dijo que me pegue Aunque no deje Digo Ya sabía No me acuerdo si aquí en las escaleras había cosas Mira, mira Ahí va ¿Ya oíste? Ah, sí Tienes razón Sí sonríen Me ponen como de buen humor Sí, péganme Sí, péganme Pues sí Una sonrisa siempre es contagiosa Ya sé Yo siempre sonrío Y por eso me enamoré de ti Por aquí había algo Yo me acuerdo Ay, no me peles entonces Ay, bueno, perdón O sea, sí En las escaleras había algo Sí, yo también me acuerdo Pero quién sabe en cuáles fueron Sí, no me acuerdo en qué escaleras eran Pero bueno, esa es Medusa Se le ven ahí las pompis Innecesario es el comentario ¿Manday? Innecesario A la gente yo creo que le interesa saber a qué malo se le ven las pompis ¿No? No creo Yo creo que sí Soy comentarista de videojuegos, mía Es mi deber Comentar Mira En forma de corazón ¿De corazón? ¿O de pompis hacia arriba? De corazón Sí Siempre se te habían hecho pompis Sí A mí siempre se me han hecho corazones Mira nomás Ah, sí Ahí es importante que agarres rápido el arma Diana Lorena Tu bajo nivel no nos dejó ver Qué te daba esa arma Mira más experiencia que tú Sí, pero nomás mataste dos monos X más experiencia Eso es lo malo de subirle strength Es lo que les digo Ah, y pues bueno Este fue el final del capítulo 10 Este capítulo estuvo súper cortito Ya sé, lo pasamos súper rápido Sí, pero de veras Este es el capítulo 10 Es nomás Float the Temple y Medusa Slayer Float the Temple y Medusa Slayer Entonces, pues bueno Los esperamos en el Y no perdiste ninguna poción, mi amor ¡Guau! 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 Primer video en el que Diana no pierde ninguna poción Comenten si están orgullosos de mí Ay, comenten por favor O sea, sí, pero no de eso Bueno, si les gustamos Denos like Y si les gustamos mucho, mucho Suscríbanse para saber más de nosotros Y los esperamos en la página oficial de CitaGamer CitaGamer.com Y en nuestras redes sociales En Facebook.com Slash CitaGamer Aquí los esperamos en el siguiente video Muchísimas gracias Bye